Hipocresía. Petro dice en la ONU que millones de migrantes llegarán al norte por cuenta del cambio climático. La realidad es que la mayoría de los latinoamericanos migran hacia Estados Unidos huyendo al socialismo que defiende el mandatario colombiano. Columna de Edmán Esa Vallejo. Gustavo Petro ha dado su discurso hoy en la asamblea número 78 de la ONU. Su intervención giró en torno a la migración, el cambio climático, la deuda de los países latinoamericanos con instituciones como el FMI y las drogas. En una afirmación cargada de hipocresía y que incluso puede ser tomada en tono de chantaje o amenaza, el presidente de Colombia aseguró que los migrantes que van al norte lo hacen por cuenta del cambio climático. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070, habrá alcanzado 3 mil millones huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables, aseguró el presidente izquierdista que en su historia obtiene, entre otras cosas, el haber pertenecido a la guerrilla socialista del M-19. Más preocupante aún fue su afirmación de que esos miles de millones de migrantes desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. Al presidente de Colombia, hay que recordarle que el descomunal fenómeno migratorio que enfrenta hoy Estados Unidos en su frontera sur no ocurre porque Latinoamérica se esté poniendo muy caliente por cuenta de la contaminación, sino porque el régimen es amigo del propio Petro, como los de Venezuela y Cuba han llevado a países enteros a la miseria con sus políticas socialistas. Como consecuencia, la gente migra al norte en busca de las oportunidades que ofrece el capitalismo que Petro tanto desprecia. De otro lado, es sumamente preocupante que el presidente del país por donde pasan millones de migrantes con rumbo a los Estados Unidos, afirme que esas caravanas humanas desafiarán ejércitos. Parece que Petro quiere utilizar la migración para presionar a Estados Unidos a perdonar la deuda que tienen los países de Latinoamérica con instituciones como el FMI. Esto no es nada nuevo, desde hace mucho tiempo la migración ha sido un arma poderosa y es un fenómeno que se ha instrumentalizado para conseguir diferentes objetivos. Estados Unidos sufre por estos días una de sus más graves crisis migratorias y de cara a unas elecciones presidenciales. Ni siquiera a un gobierno alineado con la izquierda como el de Joe Biden, le sonará bien que un presidente latinoamericano insinúe que millones de migrantes desafiarán ejércitos si no se condona deuda para trabajar en el cambio climático. Sumado a eso, Petro tocó otro en los temas fundamentales para este país, las drogas. Con su acostumbrada ligereza a la hora de hablar, el presidente de la extrema izquierda aseguró que, por detener a campesinos, cultivadores, cannabis y hoja de coca, entonces han pasado a la droga de la muerte del fentanilo. Petro además afirmó que el fentanilo es la consecuencia de la prohibición de las drogas, insistiendo en su ya muy conocido discurso de que hay que finalizar la guerra contra las drogas. Si Petro tuviera alguna relevancia entre el público americano, bastante mal caerían sus palabras en medio de una población que por estos días enfrenta una gravísima crisis de drogas, de delincuencia y de problemas mentales derivados del consumo. Muy poca gracia le haría a millones de padres que luchan con las adicciones de sus hijos, pero un personaje como Petro describir la marihuana y la coca como algo inofensivo. Lo que Petro ha hecho en la ONU es la vieja táctica de la izquierda de impulsar agendas basadas en diagnósticos completamente equivocados y en declaraciones que deberían dar vergüenza. Petro, como cualquier hispano americano, sabe que la migración hacia Estados Unidos no se debe al cambio climático, pero el mandatario miente para presionar su propuesta de condonación de deuda. De la misma forma que miente cuando habla del narcotráfico en Latinoamérica, un negocio íntimamente ligado al socialismo y a las narco guerrillas, explicándolo como un asunto de humildes cultivadores de plantas. Petro defiende el narcotráfico porque en Colombia durante décadas esa ha sido la fuente de financiamiento y el poder de los narcos socialistas. Nocturno Nocturno